Uh, 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 uh Viento ya te has ido y dejaste un cielo tan bonito Trato de alcanzarlo, más si miro fijo me lastima Cielo tan bonito que dejó mi viento que se ha ido Cuán inaccesible todo el laberinto que hay arriba Cielo que dejó tantas preguntas sin respuesta Siempre encándido con ilusiones y quimeras Solo veo brillo activo, absurdo y vanidoso 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 Un bosque te has marchado, dando un suelo tan civilizado Dicen que en su aliento, brilla todo el trigo del progreso Suelo tan altivo, que dejo mi bosque que se ha ido Al cabo del tiempo, sufro el desconcierto del exceso Suelo que dejo, tantas preguntas sin respuesta Siempre encandiló, con ilusiones y quimeras Solo veo brillo activo, absurdo y vanidoso 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 Oh, 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 oh